Hola mis amores, miren que delicia observar la lluvia, como les he dicho me encanta ver cuando está lloviendo y miren puse aquí a mi begoña a mojarse de agua lluvia y por ahí está mi otra plantita, no la pongo ahí porque esta planta no pesa tanto, entonces la brisa me la lleva, pues si mis amores miren que rico Hola mis amores, como están? Espero que estén bien, lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes, por aquí ya es día jueves mis amores, 29 de abril y son las 2 de la tarde, bellanos y mis bellos, son las 2 de la tarde y ahí le mostré un pequeño clip donde estaba lloviendo ustedes saben que a mi me gusta mucho ver la lluvia, se siente tan rico y tan relajante ver la lluvia, a veces en la noche no puedo dormir y lo que hago es que busco en youtube, música de osea sonido de lluvia y lo pongo ahí, miren y caigo rendido, eso a mi me funciona, así que ya saben mis amores que vamos a empezar un nuevo vlog, un nuevo video, espero que me acompañen hasta el final mis amores y nada miren ahora, ahora voy a hacer yo una arepita de maíz, no se, no me acuerdo, creo que si, que yo le he mostrado aquí en el canal como es que yo la preparo, pero bueno, vamos a hacer esto mis amores, me antoje de unas arepitas, disculpen la oscuridad pero lo que pasa es que está nublado todavía, ayer también estaba lloviendo y nada mis amores voy a poner el lado de luz porque está bien oscuro, ya tengo los ingredientes que voy a utilizar para hacer las arepitas, le voy a voltear la cámara para que puedan ver mejor, apetece mis amores, bueno mis amores voy a utilizar vainilla, tuve que comprar esta en el colmado porque no, ya se me terminó la mía, aquí tengo harina de maíz, de esto, maíz y esta vez, yo no la he hecho con pasas, pero se me ocurrió la idea de echarle pasas, así que le voy a echar de estas, le voy a echar un poquito de anís dulce, aquí tengo los huevos, solamente le voy a utilizar uno, azúcar y un poquito de sal, y eso es lo que voy, esos son los ingredientes que yo utilizo para hacer las arepitas de maíz dulce, así que voy a preparar los ingredientes, mis amores, o sea, voy a preparar la mezcla y mostrarle como yo la preparo, ahí están, bueno mi amor voy a mezclar los ingredientes secos y cernidos, eso me lo enseñaron en la escuela, de repostería, o sea, yo estaba en la escuela y ahí daban ese curso de repostería, entonces como los ingredientes secos, son la harina, el anís, la sal y el azúcar, voy por la sal y por la sal, aquí tengo la sal, un poquito salamento, y yo voy con la sal, y ahora voy a mezclar el azúcar, yo le echo un poquito, si me hace falta después entonces le agrego un poco más, ahora vamos a mezclar, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y todos los ingredientes luego le voy a poner la leche evaporada y lo voy a completar con agua porque no hay 4 que estamos listas para realizar la leche entera ahora si ustedes quieren le pueden usar la leche entera pero yo lo voy a completar con agua voy a buscar el agua ahora voy a poner el agua según me vaya haciendo falta y 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 voy a poner y 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 listo mis amores tienen que quedar una consistencia y 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 bueno mis amores mira aquí quedaron las arepitas súper deliciosa porque me vieron ahí que estaba rullendo la que ya la probé y está muy rica la pasta le dio un sabor muy delicioso ahí están y ahora voy a aquí tengo el chico pero disculpen si la marido hay aquí tengo el chocolate mire leche de leche ahora vamos a comer y nada mis amores buen provecho me va a sentar ahí en la sala y porque estaba aún no está lloviendo a contemplar la lluvia por aquí ando mis amores miren la sala poniéndome la arepita ya paro de llover ya no está lloviendo miren chicas esos van los candelabros bueno lo que queda de ellos le puse esas piedritas ahí y a este le puse estos diamantitos y si tengo que limpiar esta mesa que no entiendo por qué que se le pone tanto por demasiado polvo mis amores estoy aquí cómoda sentadita aquí un chocolatico comiéndome mi arepita están de verdad muy muy rica así que ustedes no la han probado porque me imagino que ya en casi todo el mundo diría yo o aquí en república dominicana la han probado pero el que no les invito a que la preparen que sabe muy rica me la regaló mi esposo en san valentín eran dos y venía con una cucharita de así de cerámica y se me rompieron la cucharita yo tengo que comprar tazas para el café para el té y así el chocolate porque yo les dije el cuento pues nada mis amores yo me voy a comer esto y después me voy a poner a secar el el balcón que cada vez que llueve se llena de agua y voy a secarlo ahora y a barrer un poco la casa yo tengo esta cuántas veces yo barro aquí en la casa hasta cinco veces porque no me gusta sentir tierra ni basura en el piso por eso ando descalza y siempre ando barriendo ahí porque no me gusta sentir la tierra en los pies nada yo la voy a ver ahorita mis amores buen provechito ay disculpe me tengo la boca llena buen provecho porque están comiendo algo de verdad así que la veo lista aquí tengo la cubeta y la escoba para secar este agua cero miren está lleno de agua miren y bueno ojalá que no siga lloviendo más ya para no secar en balde para no secar en balde voy a quitar esta matita de ahí y voy a secar las mecedoras el día está hay una brisa puede ser que siga lloviendo otra vez no secar en balde Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora estoy viendo una película cristiana. Me gusta ver película cristiana basada en hechos reales. Por aquí le voy a dejar una imagen de una película muy buena, muy bonita, que yo estaba viendo. Así que le voy a dejar la fotito por aquí para que la busquen y vean que bonita es. Así que ya ustedes están mis amores.